1945, Segunda Guerra Mundial. El 26 de julio, los aliados envían a Japón un ultimátum en la forma de la declaración de Postdam. Exigen al gobierno japonés la rendición incondicional y avisan de que su rechazo resultará en la inevitable y completa destrucción de las fuerzas armadas japonesas e inevitablemente la devastación del suelo japonés. Japón se niega. En respuesta, el 6 de agosto, los Estados Unidos lanzan una bomba atómica sobre Hiroshima. Tres días después, una segunda bomba cae sobre Nagasaki, esta vez sin ultimátum de por medio. Se calcula que en su lanzamiento las bombas atómicas mataron entre 100.000 y 120.000 personas, hombres, mujeres y niños, y decenas de miles más murieron a lo largo de los meses siguientes. Los que sobrevivieron a 1945 no escaparon por eso a los efectos de la radiación, que en no pocos casos alcanzaron incluso a su descendencia, en la forma, por ejemplo, de distintos tipos de cáncer. Muchas voces tuvieron su papel en el desarrollo de estos acontecimientos. Pero en último término, la decisión de lanzar las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki fue de este hombre, el 33º presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman. Por esas fechas, Elizabeth Anscombe, que acabaría siendo una de las mayores referentes en el redescubrimiento de la ética de la virtud y la filosofía aristotélica, estaba terminando una estancia en la Universidad de Cambridge, donde se convertiría en una de las alumnas favoritas de Ludwig Wittgenstein. Pero la noticia del lanzamiento de las bombas atómicas sobre población civil japonesa le dejó una horrible impresión que no se pudo quitar de encima. Por todo esto, cuando 11 años después, en 1956, la Universidad de Oxford, en la que había conseguido un puesto de profesora, decidió otorgarle un doctorado honoris causa al presidente Harry Truman, rindiendo de tributo, Anscombe no pudo sino protestar enérgicamente. De fuertes convicciones, no podía quedarse de brazos cruzados, mientras la universidad de la que ella formaba parte le rendía honores a quien ella consideraba que era un criminal de guerra, un asesino de masas. Trató de convencer a sus colegas e incluso retó a un defensor de Truman a que le justificara el bombardeo con la ley internacional en la mano, pero enseguida tuvo a la mayoría en contra, y la decisión de darle el doctorado al presidente, pues siguió adelante. En respuesta, Anscombe escribió uno de los panfletos polémicos más brillantes y apasionantes de la historia de la filosofía, Mr. Truman's Degree, el título del señor Truman. La premisa principal, que los hombres elijan matar al inocente como medio para alcanzar sus fines, es siempre asesinato, y el asesinato es una de las peores acciones humanas. Y esto es ciertamente lo que sucedió para Anscombe en el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. La instrumentalización de la muerte indiscriminada y masiva del inocente, elegida como medio de cara al fin de hacer que Japón se rindiera incondicionalmente y ganar la guerra. No seas moralista, clamaban sus críticos. La acción era necesaria, tuvo un buen resultado y probablemente salvo muchas más vidas que las que sacrificó. Dadas las condiciones, concede Anscombe, esto último seguramente sea verdad. Pero ¿cuáles fueron las condiciones? La rendición incondicional, el rechazo a negociar la paz con los japoneses, cosa que estos estaban más que dispuestos a hacer, como indica el hecho de que le habían pedido a Stalin dos veces que hiciera de mediador entre ellos y los aliados para negociar el fin de la guerra, cosa que Truman sabía. Pero mujer, Truman no hizo él mismo las bombas y tampoco optó por lanzarlas sin consultar a nadie. No, él solo puso su firma en un papel, como mucho fue responsable de la decisión. Y en cualquier caso, esto solo sería una mancha esporádica en su expediente. Truman, al fin y al cabo, también ha hecho muchas cosas buenas en su vida. Excusas, dice Anscombe, que no hubieran sido bien recibidas en Nuremberg. La cuestión, en cualquier caso, es que no importan las circunstancias, no importan las consecuencias. Hay acciones que son intrínsecamente malas y que ningún fin puede justificar. Y el asesinato es una de ellas, más aún, el asesinato en masa. Y cometerlo por un fin bueno no es de valientes, no es de hombres, como decían algunos. Es de cobardes. Nadie es más hombre por lanzar una bomba atómica sobre personas indefensas, sobre ancianos, mujeres, niños y en general, personal no combatiente. Podemos reformular el principio de que se puede hacer el mal por un fin bueno así. Cualquier imbécil puede ser tan canalla como le convenga. Suelo recomendarles esta historia a los alumnos para que entiendan la tesis de Aristóteles de que uno no puede ser bueno ni hacer nada bueno cuando es estúpido. Mr. Truman's degree no consiguió, como era de esperar, revertir la decisión de la universidad ni tampoco cambiar drásticamente la opinión pública del momento acerca de lo que había hecho Harry Truman. E incluso hoy muchas veces seguimos justificando, o en todo caso excusando o no condenando, lo que a todas luces fue un crimen de guerra. Seguimos formando parte de una generación que está dispuesta a hacer lo que haga falta con tal de que se cumpla nuestra voluntad, de que se hagan lo que queremos. Hanscom nos ayuda, me parece, a zarandear una conciencia moral adormecida por falsas filosofías y a reconocer que hay precios que no vale la pena pagar simplemente, por noble que sea el objetivo a conseguir. Y es que ¿cuál es el tipo de paz que conseguimos al precio de masacrar al inocente si por ella pagamos la sangre del inocente?